Hola chicos, viven un nuevo vídeo de mi canal. En este nuevo vídeo vamos a hacer un 50 cosas sobre mí. Bueno, en este caso sería 15 cosas sobre mí. Pero bueno, igualmente empecemos. Mi nombre real es Zizuo Li. Me gusta hablar español, me encanta. Me gusta la música electrónica. Sé montar en bici. Tengo la bici ahí para mostrarles, pero quedó atascado. Si no me creen, vete a verlo. Mira, aquí está, ¿vale? Mi bici es esto, el amarillo. Y pues he quedado como atrapado aquí con la bici eléctrica de mi padre. No me gusta Juego de Tronos porque es demasiado violento para mí. No tengo mascotas. Qué sad. Odio el calor. Es que de verdad, odio, odio muchísimo al calor porque no, no me gusta. No me gusta tanto vivir en China. Nunca he tocado la nieve. Mi superhéroe favorito es Iron Man. Tengo una cicatriz en el dedo pulgar derecho. No sé, creo que no se ve muy bien, pero bueno, no se ve. No me gusta bailar. Necesito tu ayuda para saber qué vídeo puedo subir en el próximo vídeo. Escríbelo en los comentarios. Gracias. Y hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este 50 cosas sobre mí o 16 cosas sobre mí en este caso. Si te gustó este vídeo, dale un pedacito de like y también si no estás suscrito, pues suscríbete. También activa la campanita. Muy importante. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.